La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá presenta Concurso de Logos, Creatividad Audiovisual 2012 Estamos en búsqueda de la nueva insignia de la Escuela de Comunicación Audiovisual Crea un logo original, significativo y moderno, pero sin dejar de ser serio Habrá un premio único de 350 dólares en efectivo para el diseño ganador Busca las bases y hojas de inscripción del concurso en la Secretaría de la Escuela de Comunicación Audiovisual O descárgalas en www.facebook.com slash concurso de Logos, Creatividad Audiovisual 2012 Para mayor información, síguenos en Facebook y Twitter ¡Te invitan!